El presidente se pudo volver multimillonario, vivir con todo tipo de lujos y disfrutar de haber llegado a su meta, pero prefirió ayudar a los más necesitados. Se pudo haber quedado callado y recibir su cuota de huachicoleo, sin importar que siguiera la pobreza de la gente, la corrupción y el robo escarado. Se pudo haber hecho el tonto como los demás, quedarse con el Estado Mayor y sus 8 mil miembros para trincherarse y llevar vida de reyes a costa de todos nosotros como lo venían haciendo todos los demás presidentes. Se pudo haber quedado a vivir en Los Pinos y comenzar agenda a las 10 de la mañana, rodeado de un grupo entero de lambiscones. Se pudo haber quedado con el avión multimillonario y mandarse a hacer mil trajes y convertirse en un ser inalcanzable. Pudo haber obtenido una parte sustancial de los moches durante el presupuesto, pero los cortó de tajo para todos, no más mordidas para los diputados y senadores para que ellos hagan y voten a favor, sin chistar. Así mismo pudo haber dejado su sueldo igual y sus prerrogativas, pensiones y todo lo demás que conlleva ser un presidente de un país. Ahora se quitó el fuero a él y a todos. Ya forzó a que la Suprema Corte de Justicia se baje los sueldos y lo mismo para todos los funcionarios de gobierno, incluyéndolo a él. Y por último, la corrupción, el huachicoleo y la compra de votos serán delitos graves sin derecho a fianza. De ahora en adelante, cárcel para todos los políticos que se atrevan a desfalcar al pueblo. Ha dicho con todas sus letras que se acabó con los privilegios, los lujos, los despilfarros, los guaruras de gobierno, la represión, la línea, la represalia a quien piense distinto o sea contrincante político, libertad, libertad y más libertad. Su apuesta es rescatar a una masa muy pero muy jodida que está excluida y merece oportunidades, a los más pobres, a los más necesitados, a los que siempre usaron solo en épocas electorales y después los olvidaban o los compraban con una despensa. Es un presidente que todos los días a las 7 de la mañana ya está empezando la mañanera para atender todos los asuntos y hacerse responsable y después, todos los días, todo el día, trabajar, trabajar y trabajar. El licenciado Andrés Manuel López Obrador es un presidente que ha venido cumpliendo su palabra con esmero y con empeño. Es un hombre trabajador, honrado, inteligente e incorruptible. Y todavía hay quien quiere que se vaya y que siga el PRIAN. Ustedes no odian al peje, ustedes odian a México. Afortunadamente hoy en día somos más los que tenemos conciencia, los despiertos, los que apoyamos al cambio no solo con nuestra palabra sino también con nuestros hechos. Estamos de pie trabajando mano a mano con nuestro presidente para juntos reconstruir a nuestra gran nación. México. Ahora tenemos la oportunidad de hacer historia, de ser la generación que por fin se liberó del yugo de la corrupción y de políticos que buscaban solo enriquecerse y beneficiarse de sus puestos para ser aún más ricos. Ahora poco a poco ser político va dejando de ser sinónimo de ser rico en México. Todos aquellos que lo pensaban así ahora protestan contra el gobierno, ocultos entre las diferentes organizaciones que buscan derrocar a este gobierno. Este presidente ha hecho en un año más que lo que pudieron hacer en tres sexenios juntos. Implementar una austeridad republicana histórica para que nuestros políticos dejaran de sentirse reyes. Modificar leyes para el beneficio de la clase más necesitada. Aumentó el salario mínimo que jamás había subido. Incrementó al doble la ayuda para personas de la tercera edad. Reformó el artículo cuarto constitucional para que todos los mexicanos sin excepción tuviéramos una pensión aún sin tener seguro social. Dio infinidad de becas a estudiantes. Se aseguró de que el dinero de los programas sociales ahora sí llegara a las personas evitando que los estados metieran la mano para robarse esos recursos. No aumentó impuestos cuando el precio de petróleo mundial se vino abajo para que los mexicanos pudiéramos disfrutar por un tiempo el beneficio de pagar gasolina barata. Le cobró los miles de millones de pesos en impuestos que adeudaban diferentes empresas que no pagaban en complicidad con los anteriores gobiernos. Empezó la construcción del nuevo aeropuerto, obra que permitirá el ahorro de miles de millones de pesos y dejará las mismas ganancias que el que pretendía ser Peña Nieto. Empezó la construcción de la nueva refinería Dos Bocas que permitirá refinar nuestra propia gasolina buscando así evitar la intervención de Estados Unidos en refinarla y llevando consigo una baja del precio para nosotros de ese combustible. Inició la construcción del Tren Maya, una obra que permitirá llevar bonanza económica para el sureste del país, una parte de México olvidada siempre por el gobierno. Estas tres mega obras permitirán al país tener una derrama económica histórica que aumentará en mucho nuestro Producto Interno Bruto, permitiéndonos pagar con más facilidad la deuda pública contraída hace muchísimos años para así poder pretender ser un país con menos problemas económicos y más recursos para todos los ciudadanos mexicanos. ¿Y aún así te preguntas qué ha hecho por México? ¿Aún así te manifiestas para derrocarlo? Vas a necesitar más que pitar en tu auto para convencer a millones de mexicanos que dejemos de apoyar a nuestro presidente. Este país ya cambió. Este país ya despertó.